Jóvenes emprendedores participaron en la Expo Creativa, que se llevó a cabo en la Casa de Cultura Miguel de Escoto, donde además se les dio un reconocimiento por su participación en diferentes ferias. Hoy son reconocidos alrededor de 20 proyectos, están participando 4 proyectos por universidad, y no solamente estamos haciendo este tipo de actividades el día de hoy acá en Buenagua, es importante reconocer también a nivel de otros departamentos que se están sumando en el reconocimiento a jóvenes comunicadores, jóvenes artistas, ha sido una jornada intensa toda esta semana. Entre los emprendimientos están la elaboración de alimentos para animales, moda, postres personalizados y productos de bellezas, donde los jóvenes le han puesto su sello de creatividad. Mucho tanto personal como profesionalmente, porque he aprendido a entender distintas cosas que a uno en su vida cotidiana realmente no le da valor, no le da importancia, y a manejar correctamente un negocio de la parte de finanzas, de la parte de marketing, y cómo hay que darle la importancia de vida a cada área de la empresa para dejar de pensar en que es un pequeño emprendimiento y a verlo como algo grande. Básicamente lo que estamos organizando es una venta de colorchetas, que son similares a las repochetas, que se basa en la tortilla de colores, por el momento no tenemos de colores, pero la representamos con esa tortilla, con la diferencia de que lleva pollo, y en vez de repollo, de ensalada de repollo, la damos con un pico de gallo, salsa de tomate, crema. Estos reconocimientos a emprendedores se dan en el marco de la celebración del Día de la Paz. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias, 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 ¡Gracias!